Panamá es un rival que como visitante es buen visitante. Hacemos partidos muy interesantes. Ahora empezamos una eliminatoria que aquí no hay margen prácticamente de error. Así que el partido honduro va a ser complicado, va a ser difícil. Tengo compañeros allá en Guatemala que son hondureños y empiezan diciendo que en Honduras ya se está viviendo eso, igual que aquí en Panamá. Así que bueno, creo que siempre están un poquito los nervios, que es como la expectativa de lo que va a pasar, pero bueno, ya pronto tenemos que enfrentar el partido y tenemos que hacer mucha responsabilidad. Lo de ahí, el Mundial es un sueño que está latente. Entró en cada panameño y en cada jugador, ¿verdad? Y como tú dices, todo es paso a paso. O sea, nosotros tenemos que... No podemos pensar en un Mundial si antes no pensaba primero en Honduras y luego en Cuba. Así que esto es paso a paso. Ahora vienen dos partidos amistosos muy importantes, que es contra Jamaica y bueno, hay que enfrentarlo con igual seriedad. ¡Gracias!